Acodeco presenta Cuida tu bolsillo, porque un consumidor informado tiene poder Muy buenas tardes amigos televidentes, gracias por estar con nosotros Bienvenidos a este su programa Cuida tu bolsillo en colaboración con Acodeco y el Sistema Estatal de Radio y Televisión Queremos darle la cordial bienvenida hoy viernes 11 de marzo de 2016 Me acompaña Mario Sanjur, bienvenido Mario Muy buenas tardes Marlo, muy buenas tardes amables consumidores Y tenemos visita especial, también nos acompaña el licenciado Vicente del Sist Él es funcionario de Mar Viva, va a estar con nosotros, bienvenido licenciado Buenas tardes Marlo, gracias por la invitación a la Acodeco y acá al canal por la oportunidad Bien por supuesto y es precisamente el tema que tenemos el día de hoy muy importante para usted Amigo consumidor, es con relación a el consumo responsable de productos del mar Usted que está en casa seguro le encanta comer estos productos Y no son para comerlos así a la ligera ni ir a un lugar específico a comprarlos así a la ligera Hay una serie de responsabilidades que cumplir y de inmediato Vamos a conversar aquí con el licenciado Mario sobre esta parte de vuestra responsabilidad Esta iniciativa que tiene también Acodeco en ese aspecto Ahora que estamos con el tiempo de la época de la cuaresma que aumenta el consumo de alimentos del mar Hay una serie de regulaciones que cumplir ¿Cómo son estas regulaciones licenciado? Así es, gracias Marlo, gracias a los amigos consumidores que nos sintonizan En efecto nosotros Acodeco como institución rectora de información y darle y dotarle Darle esa educación a todos los consumidores Como mencionas tenemos invitados de Mar Viva Fundación La cual Acodeco establece diferentes tipos de programas Programas como de consumo saludable, consumo responsable A nosotros elaborar este tipo de campañas también para que el consumidor tenga todas esas herramientas Y pueda hacer una toma de decisiones al momento de elegir los productos En este caso productos del mar Elabora esas diferentes estrategias o alianzas con diferentes entidades e instituciones Para dotar y dar todas esas herramientas La cual el consumidor solicita y exige frente a los agentes económicos En este caso Marlon con Mar Viva Acodeco Establece esta alianza para divulgar y dar información sobre productos del mar Estos productos del mar que como consumidores estamos acostumbrados Solamente a una especie en general o específica Hoy le desarrollará a las personas invitadas Esas otras especies que existen y tienen la misma cantidad de nutrición Productos nutritivos, ¿verdad? Tienen esas mismas vitaminas Todas esas calorías que necesita un ser humano para el consumo Y la cual el consumidor deja a un lado esos otros productos Y buscamos y solamente nos acostumbramos a una especie del mar Por ello es importante mencionarles ese semáforo Bien licenciado Y tenemos la línea telefónica 504-4080 Para que usted participe con nosotros Y debo entender entonces que en virtud de buscar mejoras para el consumidor Hacen ustedes una alianza con Mar Viva Licenciado Vicente del CID de Mar Viva Gracias por estar con nosotros Coméntenos en qué consiste entonces esta alianza Que pueden estar ustedes desarrollando con Acodeco Y qué beneficio le va a traer al consumidor Bueno, buenas tardes nuevamente Y gracias por la oportunidad de acá al programa Cuida tu bolsillo Esta alianza es estratégica Mar Viva es una organización regional Que trabaja en Costa Rica, Panamá, Colombia Tenemos diferentes programas Que promueven la misión de Mar Viva Que consiste en promover el uso sostenible de los recursos marino-costeros Esta alianza nos permite traer la información al consumidor La información es clave para que el consumidor tome decisiones de compra adecuadas Como decía el compañero acá de Acodeco Muchas veces nos concentramos en muy pocas especies Generalmente compramos pargo, corvina y róbalo Es lo que más ves Pero hay muchas otras alternativas Entonces si diversificas el consumo Contribuyes también a la conservación del recurso marino-costero Y nosotros hemos desarrollado también una serie de herramientas Que permiten tomar mejores decisiones de compra Como la que mencionaba también el compañero Un semáforo Un semáforo donde te indica diferentes especies Que están en verde, amarillo Las cuales se recomienda su consumo Y en rojo, aquellas que no se recomienda su consumo Tengo una pregunta A veces hay personas que van al súper a comprar mariscos Y encuentran pues un producto más chiquito Plaquito ¿Eso a qué se debe? ¿Hay que regular también el tamaño del pez Que se va a pescar? Por lo menos por parte de los pescadores Mira, parte de los criterios que promovemos como consumo responsable Es el respeto a las tallas Con las tallas nos referimos a esa talla de madurez A esa talla donde el pez tuvo la oportunidad de reproducirse Si consumimos peces muy chiquitos Que no han tenido la oportunidad de reproducirse No estamos sembrando en el mar Si le damos esa oportunidad de reproducirse Que pongan sus huevos Estamos sembrando en el mar Y es garantía de que haya peces a futuro Entonces, este criterio es importantísimo Respetar la talla del pez Y para eso tenemos que estar informados Cuando vamos a comprar Vemos una especie No sé, puede ser un bagre Que es otra especie que puede ser alternativa Debemos conocer más o menos el tamaño Que debe tener ese bagre para decir Bien, puedo comprar este bagre Porque ya tuvo la oportunidad de reproducirse Entonces, es un criterio importantísimo Para una buena decisión de compra ¿A quién le corresponde, entonces, fiscalizar Que el producto que se le ofrece al público Sea el adecuado Y que no sea uno pequeñito, ¿no? Y que se esté cumpliendo con un estándar ¿A ustedes en Mar Viva? ¿O a la gente de Acudeco? Mira, yo creo que todos los actores tenemos un papel Pero el consumidor debe jugar un papel importantísimo Informándose Buscando todas estas herramientas Que generan las diferentes autoridades Tanto Acudeco Como la autoridad de los recursos acuáticos Las diferentes autoridades Que están involucradas en el tema Y buscar herramientas Como la que tiene Mar Viva, por ejemplo Donde pueden entrar a su página web www.marvida.net Y bajar esta herramienta a semáforo Y buscar, oye Cuando voy a comprar un pargo Pargos hay como 8 especies Que esa es otra cuestión también Las personas tienen que conocer el tema De la identidad de la especie Pargos hay varios Entonces, cada especie tiene un tamaño Entonces, cuando vas a comprar tu pargo Pregunta qué tipo de pargo es Pargo amarillo Pargo dentón Pargo rojo Cada uno de ellos Tiene una talla Que tienes de referencia Infórmate sobre Qué especies estás consumiendo Y qué tallas están consumiendo Eso te lleva a hacer una buena decisión de compra Bien, pero lo que yo quiero Que me aclare un poco, licenciado O usted, mi amigo Mario Es con relación a que yo Consumidor Voy a comprar un pargo Que sé Cómo es Y sé cuál es su talla Y de inmediato Evidencio Que ese pargo No debe ser Un tipo de pargo a la venta ¿A quién le pongo yo la denuncia? ¿A Mar Viva? ¿O a Codeco? Para que vaya Donde ese vendedor Inescrupuloso Y le ponga la sanción Que corresponda Si cabe el caso ¿A quién de ustedes De las dos entidades Debo de ir? Para que el público en casa Conozca Ok Como mencionamos En estas alianzas de divulgación Información al consumidor Nosotros como institución Entraríamos en la canalización De cualquier tipo de denuncia Por la cual Como mencionaba Las autoridades De los recursos acuáticos En nuestro país Son las entidades Reguladoras Para todo este tipo De pescas Ya sea ilegal Y no ilegal Hay normativas Que en nuestro país Regulan este tipo De pescas Pescas ilegales Que se establecen Un trasmayo O una serie De equipos ¿Verdad? Adecuados Para que se puedan Capturar Las diferentes especies Del mar Todo tiene un tipo De regulación Existen temporadas De veda Donde se Se canaliza ¿Verdad? O se paraliza Un periodo De gestión O de reproducción O recaudación De estos productos Del mar Las cuales Se tienen que respetar Por los pescadores Artesanales Es importante Mencionar Que estas Leyes Existen Y estas entidades Como mencionaba El compañero De Mar Viva Son las reguladoras Y fiscalizadoras Que no se estén Comercializando Por ello Nosotros Como institución Acodeco Invitamos A los consumidores A que Analicemos Cuando vamos A el mercado De marisco ¿Verdad? Busquemos Las mejores opciones Y uno Como consumidor Accionar Esa crítica Esa conciencia Crítica Que tenemos Cada uno De nosotros Como deber De consumidor Y enfoquémonos En la responsabilidad De adquirir Estos productos ¿Por qué No lo debo Comprar? ¿Por qué Si lo debo Comprar? Y buscar Esta información Como los trae Hoy Mar Viva De cuáles serían Las ventajas Y desventajas De adquirir Estos diferentes Productos Bien, vamos a complementar Esta conversación Que tenemos Aquí con Los amigos De Mar Viva Y de Acodeco Pero antes Vamos con una llamada Que tenemos En estos momentos Adelante Gracias por estar Con nosotros Buenas tardes ¿Me escuchas? Adelante Buenas tardes ¿Me escuchan claro? Es que acá Está lloviendo Imagínate Yo estoy por acá Por el lago A la juela Ok Yo voy a preguntar Dos interrogantes Que tengo Ustedes saben Que por ahí Pasan los picos Vendiendo pescado En barriadas Y en Casi en todas las talles ¿Quién Le da el permiso A estos señores? Porque uno ¿Cómo sabe Si ellos tienen El carnet De salud? Porque hay veces Que lo tienen Pero no se sabe Si es creíble Porque con tantas Falsificaciones que hay ¿Qué garantía Ustedes me podrían dar De comprarle A ellos? Porque uno De repente Lo puede hacer O no Y la otra Pregunta También quiero Es ¿Por qué Hay muchachos Que venden Huevos de tortuga En las calles En los bares En la noche Si se supone Que la tortuga Está protegida ¿De dónde Ellos sacan Esos huevos de tortuga Porque si son De tortuga A ver si Me pueden contestar Esto Por favor Gracias Muchísimas gracias A usted Por su participación ¿Quién regula Es la entidad Es la entidad Quien entrega Estos carnets Ya sea De manipulación De alimentos Y de Todo tipo Que tenga que ver Con lo que es La refrigeración Inclusive De estos productos Al momento Que usted Vea Que O veo Este tipo De anomalías Puede hacer Las denuncias A través De la línea Ciudadana 311 Si Por lo menos Puede tener El número De placa De esta persona O el vehículo Donde se está Vendiendo Estos productos El consumidor Puede hacer Las denuncias Porque esta persona De tener Todas las condiciones Adecuadas Para la manipulación De este tipo De alimentos ¿Qué le podemos Recomendar Cuando usted Va a hacer Esta compra Verifique Si este pescado O este marisco Tenga las condiciones Adecuadas De congelación O de hielo Verifique Que la textura De este pescado Se encuentre De una manera No brillante Porque si está Muy brillante O los ojos Lo notan Muy brillantes Puede ser Que ya está Pasando el tiempo De lo que se pueda Consumir Este pescado Y este es uno De las claves Así específicas Que usted puede Como consumidor Tener precaución Y verificar Obviamente Uno como consumidor Tampoco va a estar Palpando Todos estos productos Porque también Sería antihigiénico Pero a simple vista Ya uno puede ir Detectando Si este producto Ya está Próximo A su descomposición Y la venta De huevos De tortuga ¿Eso es legal O es ilegal? ¿Quién regula eso? Bueno Ahí también Entraríamos Con la autoridad De los recursos Acuáticos Que ve estos temas La cual nosotros Tendríamos que canalizar Todas estas denuncias A través De estas entidades Para que se vea Esta regulación Ya que Si existen Periodos Como mencionábamos De veda Periodos De los cuales No se pueden Consumir ciertos Productos del mar Ciertos productos Del agua Por la cual Tendríamos que Verificar De donde viene Este origen ¿Verdad? De donde viene La captura De todos estos productos Donde estas personas Están adquiriendo Estos productos del mar Que sea de manera Ileal Para que así Sean sancionados O llevados A las autoridades Correspondientes ¿Verdad? Porque si tenemos Unos periodos De que no se debe Consumir Hay que respetarlos Y ellos están Cumpliendo Entonces en este caso Las normativas O las leyes De no capturar Estos productos En tiempos Que no son Los adecuados Para el consumo Licenciado Vicente Marviva es Una fundación O es parte De alguna entidad Del gobierno De la autoridad De los recursos acuáticos No sé Oriénteme un poquito Más en eso Por favor Marviva es una Organización no gubernamental No somos de gobierno Sin embargo Actuamos En coordinaciones Con instituciones De gobierno Hacemos alianzas Estratégicas Con la RAT Con la autoridad De turismo Con ACODECO En diferentes frentes De trabajo Bien Quería saber eso Y que me lo aclarara Y ya que estamos hablando De este interesante tema Muy importante Por cierto Vamos A darle Pues mayor énfasis A través del siguiente reportaje Adelante Buenas noches Ya saben lo que van a ordenar O prefieren el especial De la casa Como no le tengo Un delicioso pescado Al ajillo Estiburón martillo Este pez Está en grave Peligro de extinción Gracias a que Es capturado Con métodos de pesca Irresponsables Y dañinos Para la fauna marina Para poder venderlos Lo ofrecen En algunos supermercados Y restaurantes Con hombres fantasiosos Que usted ni se da cuenta Imagínese Bien Si quiere se lo puedo ofrecer Con papas, puré o vegetales ¿No? ¿Ensalada? ¿Y usted puré? ¿Tampoco? Ah, convéncela Este es lo que realmente es caro ¿No? Bien Bien Esta es una de las importantes campañas Que ayudan a orientarle a usted Para saber Consumir responsablemente Los productos del mar Vamos a la pausa En breve regresamos con más Siga con nosotros 504-4080 Para sus llamadas telefónicas Hoy en Cuida Tu bolsillo Consumir responsable De especies marinas En breve regresamos con más